Como si fuera la primera vez Así me siento cuando tú me ves Te quiero tanto que no sé qué hacer Es algo que no se puede esconder Mi punto débil llegaste a ser No hay nadie que lo pueda comprender Y me deja morir No me puedo resistir Lo dejaré fluir Te lo quiero decir Mi corazón te lo doy a ti Porque eres mi corazón Y te quiero a ti Tú eres mi corazón Mi corazón Mi corazón te lo doy a ti Porque eres mi corazón No quiero a nadie más que a ti Porque eres mi corazón Mi corazón Esto se ha oído más de una vez Y yo lo digo ya sin timidez Cierra los ojos Cuenta de un altés No me deja morir Por ti no dejo de latir Lo dejaré fluir Sé que tú quieres venir Mi corazón te lo doy a ti Porque eres mi corazón Y te quiero a ti Tú eres mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Te lo doy a ti Porque eres mi corazón No quiero a nadie más que a ti Porque eres mi corazón Mi corazón Tú eres mi corazón Yo eres mi corazón Y te quiero a ti Eres mi corazón Eres mi corazón Tú eres mi corazón Ella es para mí, ella es para mí, ella es para mi corazón